Aparte el bajista de la agrupación de Caifanes, Sabo Romo, reveló si esos tres décadas de trayectoria musical aplica al conocido dicho sexo, drogas y rock and roll. Es una de las bandas mexicanas de rock más exitosas que han sumado 30 años de carrera musical. De primera mano, Sabo Romo, bajista de la agrupación, agradeció el apoyo y el cariño que les han brindado desde sus inicios. Tenemos 30 años de carrera, 9 años juntos en los que solamente ha aparecido heridos, una canción nueva inédita en 9 años. La gente nos ama y nosotros a la gente, ¿qué haces con eso? Lo que resta del año, la banda de rock promete llevar su música en una gira por varios países, incluyendo México. Continúa nuestra gira Estados Unidos 2019, nos quedan pendientes varias fechas por los Estados Unidos, varias fechas en la República Mexicana y una parte en Centro de Sudamérica. O sea, está complejo con muchos conciertos de aquí a fin de año. Muy a su estilo, el también productor respondió si dentro de su género musical se hace alusión a la famosa frase, sexo, drogas y rock and roll. Sí, pero aplica en la vida en general, yo no sé por qué el estigma de que los rock and rolleros, el pop es el peor de todos, o sea, el pop es más nasty que el rock and roll. Pero mira, yo en 1986 grabé con Guillermo Briseño una canción que escribieron él y Alex Lora, que se llama Violencia, drogas y sexo, es el camino del gol. Y sí, yo me voy más por ese lado. Violencia, drogas y sexo es el camino del gol. Sí se aplica, pero insisto, aplica en la vida en general. La cantidad de éxitos, qué buena carrera han llevado. Yo los vi recientemente en Las Vegas, haciendo en un mismo lugar, en el Mandalay Bay, con quien estaba, que era la MS y Caifanes. Caifanes, qué maravilla. O sea, yo no daba crédito que estuvieran Caifanes y la MS en un mismo escenario. Ellos empiezan como las insólitas imágenes de Aurora y de ahí, cuando cambian su nombre a Caifanes, tienen por ahí un problemita con Markovich y tienen que cambiarse el nombre a Jaguares. Jaguares, cierto. Pero, bueno, han pasado cosas complicadas también con sus músicos, pero al final están juntos, al final están haciendo arte, música y qué bueno que todavía los tenemos en conciertos. Oye, ¿tampoco ustedes se aventaban a los conciertos y aventaban cosas haciendo los conciertos de rock con ustedes, Iván? No, yo no lo aventaba. ¿No eran así locochones? No. Es que luego que los conciertos de rock que se aventaban y que hacían slam y que se aventaban zapatos y cosas. A mí no era esa payasada, no me tocó. No te gusta. O sea, yo un día que fui al, no me acuerdo, uno de ABC. Ajá. Ah, claro. ABC. Sí, sí, sí. Esos electrónicos. Te va a Leti también. Ahí, de repente, unos madras, de repente pasé y me empezaron a empujar. Entonces, yo, ¿qué, qué? Entonces, dije, no, me salí porque estaban dando unos trancazos todos. ¿En el EDC? Ese. ¿En el EDC? Todos los chamacos. Dije, yo, ¿cómo? Es que el EDC es de música electrónica que se hace en el foro. EDC. EDC. ADC. ADC. EDC. 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 Bueno, como sea la cosa esa. Total que era un aventadero, Gus, y mejor te saliste. Era un aventadero aquello. Qué necesidad. No, pues sí, claro, pero bueno. Ya estoy viejito, ellos me van a romper un huesco. No, no te imagino ahí. ¿Y tus hijos van? Sí, pero te los cuidas, ¿no? No, pues sí salió corriendo. Buena, cuidado. Valeria fue. Se pone durísimo, durísimo. Valeria fue la que fue y se me perdía, ¿eh? Ahí soy fan de Valeria. Ya sabes, el clásico es que nos vamos así caminando. De repente, pum, daba la vuelta y ya no la encontraba yo. Yo soy fan de tu hija, Gus. Gracias, amigo. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.